¿Qué es el evento para los productores? ¿Qué es el evento para los productores? Uno de los grandes desafíos que quedó plasmado fue el reto de comunicar de forma emotiva, real, con datos comprobables y con narrativa positiva lo que es la porcicultura. Hay un montonal de historias de la porcicultura que tenemos que contar para que el consumidor poco a poco se dé cuenta que además de que somos sabrosos, que la carne de nuestro producto es sabrosa, mejor dicho, la industria en sí es valiosa. Yo decía hay que manejar el organismo de los porcicultores como una organización, como una empresa donde tengamos un proyecto y uno de esos proyectos tiene que ser la parte mercadoteña. Por ello, detectada esta área de oportunidad, para la porcicultura mexicana este congreso, que convocó a más de 1.200 congresistas, también permitió tener una visión intercontinental al respecto, iniciando con Dinamarca el año pasado, Países Bajos en este 2023 y hacia el próximo año un trabajo sinérgico con Canadá. Mientras eso pasa, platicamos también con Jeffrey Fajardo. Hacemos una campaña muy ambiciosa de promoción de carne de cerdo, pero nunca intentando contraponer un argumento tan débil como el de un influencer. El mensaje institucional que es capaz de dar por Colombia a sus campañas es mucho más serio y mucho más creíble. Toda esa gente que tú dices trae una narrativa, nosotros no la traemos como pecuarios, ni como porcicultores. Hemos hecho esos esfuerzos al lado, sí, pero ya no bastan esos esfuerzos al lado. Tenemos solamente un planeta, no hay planeta B. Por esto necesitamos trabajar y transformar todos los sectores de una manera más sustentable porque es bueno por el clima. Los consumidores cada vez están exigiendo más que los productos que están poniendo en la mesa de sus hogares sean productos que vienen de buenas prácticas, sostenibles. Con este mensaje, la visión que pretende posicionar la porcicultura mexicana es una que perdure al menos una década más. Bueno, lo que necesitamos es que vayamos viendo una porcicultura en una visión de mediano y de largo plazo. En la historia de la porcicultura no hemos fijado una visión tan ambiciosa como la que queremos hacer esta mesa directiva. Los cambios que están generando en el mundo nos están llevando a que vayamos a hacer una reingeniería de los sistemas productivos. Es fundamental que la industria porcina mexicana tenga una visión 2035 y no vaya a la deriva. Es fundamental. Yo creo que es el mayor reto que tenemos. A la par de esto, el tema del negocio exterior, principalmente con la caída de China, es un asunto que ha puesto foco fijo en los exportadores. Sin embargo, el posicionamiento en otros mercados asiáticos ha hecho que el tema chino, aunque sea de importancia, no sea el único en el que se sostenga la porcicultura mexicana. Hoy por hoy estamos abiertos y exportando a 16 países a cuatro continentes. Entonces yo creo que eso es un reflejo del trabajo que hemos venido haciendo. Finalmente, en este congreso, en el que se premió al médico y presidente de los porcicultores en Yucatán, Carlos Ramallo, y que además dejó muestra del poder de convocatoria que tiene hoy por hoy la Formex, permeó durante los cuatro días de trabajo un mensaje unificado por parte de la industria. Precisamente lo que buscamos es tener el bienestar animal a través de la tecnología. Atenderlos, conocer más de sus necesidades. ¿Qué herramientas hay en este momento aprovechables para que puedan ellos afrontar esta grave situación de mercado? Y de estar sabiendo de primera mano qué está pasando en las granjas. Creo que es un excelente foro para ver a muchos de nuestros clientes productores, porcicultores. Creo que es un gran evento para todos los que somos proveedores. Y, a manera de conclusión, desde la presidencia de la Formex, Heriberto Hernández adelantó que si bien aún estará encabezando los trabajos hacia el próximo congreso, ya se busca una sucesión en el cargo. ¿Y quién va a suceder a Heriberto? Pero ya con una visión clara de lo que queremos. Y yo creo que hay excelentes perfiles para poderle dar continuidad a este gran proyecto. Un reto complicado en aras de que hacia el próximo año, nuevamente el tema de elecciones federales, principalmente en la presidencia, estará en puerta. Con quienes lleguen a la presidencia o con los candidatos que hay en su momento, tendremos que presentarles la propuesta 2035 de la industria pocina mexicana para sumarlos y que llevarla a cabo. Este fue el congreso OporMex. Este fue el foro más importante de la porcicultura a nivel de producción. Esta fue una mirada editorial y narrativa encabezada por Porcicultura.com. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal!